Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Por aquel tiempo dijo Jesús, de la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Sí, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en Él no es condenado, el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Y en esto consiste el juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo el que obra mal odia la luz y no se acerca a ella, por temor de que sus obras sean descubiertas. En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios. Palabra del Señor El cuarto domingo del tiempo de cuaresma recibe el nombre latino de domingo laitare. Laetare porque nos llama la alegría, alégrate, significa esa expresión latina. Alégrate, Jerusalén, comienza diciendo la antífona inicial de la liturgia de este domingo. Alégrate. En medio de las tinieblas de la cuaresma, en medio de las penumbras de este recorrido, en medio de las tribulaciones que nos produce este tiempo en el que estamos viviendo, hay razones, hay una razón para la alegría. Y la razón para la alegría es la que da justamente el centro del Evangelio que acabamos de escuchar. Así, así tanto Dios amó al mundo que llegó a entregar a su propio Hijo para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Esa es la gran razón para la alegría. El amor inmenso que Dios nos ha tenido al punto de que por ese amor se ha producido la encarnación. Y ese amor, nos dice el Evangelio, es original y es inventivo. Es capaz de manifestarse de múltiples maneras. Es capaz incluso, incluso, de transformar lo que es signo de muerte en signo de vida. Es capaz de invertir el orden de las cosas. Nos dice el Evangelio al comienzo, así como Moisés levantó en alto la serpiente, así el Hijo del Hombre deberá ser levantado de la tierra para que todo el mundo crea. El signo al que se refiere el Evangelio al comienzo nos remite a un episodio que nos relata el Libro de los Números. Cuando, en medio de la peste producida por las serpientes en el desierto abrazador, el pueblo de Israel, que ha dudado del amor de Dios, tiene que mostrar de nuevo su adhesión, ahora yendo a contemplar la serpiente de bronce que ha sido puesta en un poste en forma de letra T. un anuncio, dirán los primeros cristianos, de la cruz del Señor. Y así, la que era signo de muerte, se transforma en signo de vida. Así también, en la crucifixión de Jesús, la cruz, el patíbulo en el que muere Jesús, el lugar de la muerte y de la muerte más execrable, la muerte más ignominiosa, se transforma para los cristianos en el signo de la vida que triunfa. Y por eso los cristianos portamos con orgullo, con amor, la cruz sobre nuestro pecho, tenemos la cruz en nuestras casas, porque creemos que el amor del Señor ha transformado ese signo de muerte en signo definitivo de vida y vida para siempre. Así es de inventivo el amor que Dios nos tiene, al punto de cambiar incluso lo más negativo, lo más oscuro, en un signo luminoso. Pero este amor es también para nosotros un desafío. Esta buena noticia tiene un contrapunto. Dios todo lo puede hacer por amor. Todo lo puede hacer por amor. Salvo violentarnos a nosotros mismos y obligarnos a amarlo. La respuesta al amor de Dios tiene que ser nuestra. Es lo único que el amor nos pide. Tiene que ser nuestra. Y eso lo advierte la segunda parte del Evangelio de hoy. Pero hay gente que, viendo la luz, prefirió las tinieblas. Hay gente que, sabiendo que de esa luz viene nuestra salvación, prefieren otro camino. Y en su libertad han elegido condenarse. En su libertad han elegido caminar por el camino que no conduce a la vida. Dios no condena a nadie. El amor de Dios es tan grande, es tan misericordioso, que no condena a nadie. Sin embargo, somos libres para decirle no a ese amor. El desafío es, digámosle sí. El desafío es un sí, digamos un sí potente, convencido a la vida que viene de Dios. Digamos un sí convencido a este amor que el Señor nos tiene y que puede transformar aún la situación más tremenda que la humanidad pueda pasar, incluso en estos tiempos de pandemia, incluso en estos tiempos de incertidumbre, en ocasión de anuncio de su gracia imbatible para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!